Hola a todos, en dos vídeos anteriores veíamos el cálculo de la resistencia de protección para los diodos LED azules. Veíamos que la misma tenía que ser de un valor más restrictivo debido a que la intensidad de los diodos azules no es la misma de los diodos normales de otros colores, que normalmente tomamos 10 miliamperios aproximadamente para calcularlos. Para los de alta luminosidad tomamos 30 miliamperios, pero para los azules, contrariamente a lo que esperaba, que debía ser 30 miliamperios, los mismos al contrario consumen muchísima menos intensidad, tan solo consumen 5 miliamperios, 0,005. Realmente esta intensidad, realizando nuevos cálculos, he podido observar que realmente no son 5 miliamperios, sino que son 4 o incluso un poquito menos como vamos a medir. Realizábamos los cálculos inicialmente, determinábamos que la resistencia, la calculada, salía 2.004 ohmios, que debía ser de 2.200, 2.200 era demasiado justo, el valor normalizado inmediatamente superior, que lo suyo era colocar 2.700, por lo tanto el cálculo del 5 miliamperios pasaría a estar incorrecto, lo más correcto sería en 4 miliamperios. Pues en el vídeo anterior veíamos que el margen de resistencias que puede utilizar este diodo es muy amplio, antes de que la luz decrezca, por lo tanto en este vamos a recalcular con 4 miliamperios y vamos a ver que el margen de tolerancia que tiene igualmente es bastante amplio. Lo que he montado en este circuito es una batería, podemos utilizar una fuente de alimentación, igualmente una resistencia de protección del diodo, un voltímetro en paralelo con el diodo para ver su caída de tensión en todo momento, ya que según el fabricante y según realicé pruebas anteriormente, observé que los diodos azules la caída de tensión era de 2,76 voltios, apresionadamente, esto en el vídeo anterior lo podéis ver, y aparte del voltímetro, un amperímetro cerrando circuito para poder comprobar cuál es la intensidad del circuito. Vamos a ver y ahora volveremos a la hoja de cálculos. Lo tengo aquí montado, tengo el diodo, el espacio para la resistencia, el espacio para el miliamperímetro y las puntas de prueba o las puntas de alimentación para la batería. Conectaremos las mismas, iré conectando las diferentes cosas y ahora vemos cómo realizar la prueba. Ya tenemos el circuito alimentado, vamos a colocar el voltímetro para ver la caída de tensión en el diodo, vamos a colocar el amperímetro para ver la intensidad que circula por el circuito y si cerramos el circuito con una resistencia se nos iluminará el diodo. Vale, inicialmente voy a colocar una resistencia de 2700 ohmios, la mínima que nos ha salido por cálculos. Con una resistencia de 2700 ohmios, lo que tenemos es 2,76 voltios de caída en el diodo. Estamos llevando al límite de funcionamiento al diodo. Si superamos un poquito más la vida útil del diodo se va a venir abajo, se nos va a quemar con relativa facilidad o mejor dicho, se nos va a quemar al cabo de unas horas. Con el miliamperímetro estamos midiendo una intensidad de 3,60 miliamperios. Los 2,76 serían los voltios que habíamos medido inicialmente para los diodos azules. Lo dicho que eran 2,76. Pues realizando nuevamente cálculos, la tensión en la batería, no la he medido inicialmente, si queréis la podemos medir en un momento, la tensión de la batería es de 12,76 voltios. Pongo por aquí, la vemos, 12,75, 12,76, tensión de la batería. Volvemos a conectar. Tenemos tensión de la batería 12,76 voltios. Caída de tensión en el diodo, 2,76. Por lo tanto, 12,76 menos 2,76, 10 voltios. Y en lugar de utilizar los 5 miliamperios que utilizábamos inicialmente, voy a utilizar 4 miliamperios. Por lo tanto, la resistencia calculada nos da 2.500 ohmios. Como realmente estos 4 miliamperios son un poquito menos, ya que hemos visto que son 3,6, vamos a utilizar 4 para redondear, nos sale un cálculo de 2.500 ohmios, que en realidad debemos colocar la resistencia inmediatamente superior, 2.700 ohmios. Con ella nos quedamos al límite de funcionamiento del diodo, 2,76 voltios, tal como hemos visto antes. Y ahora, toda resistencia que vayamos colocando, realmente nos decrecerá ligeramente la luz, hasta llegar a un valor de 47K o 56K, donde ya notaremos que la diferencia lumínica del diodo ya es más aguciada. Por lo tanto, realmente toda esta prueba que hemos realizado, lo que nos vale es para ver que los diodos LED azules calculamos su resistencia mínima, pero tenemos una banda de resistencias útiles para poder colocar hasta un valor bastante más superior que la resistencia calculada. Tenemos ahora la de 2.700 ohmios. Retiramos la misma y colocamos una de 3.300 ohmios. Vemos como el voltaje se reduce y la intensidad consumida por el circuito también se reduce, pasando a 2,99 miliamperios. Colocamos una resistencia de 4.700 ohmios, volvemos a reducir voltaje y volvemos a reducir intensidad. Clarísimamente, cuanto mayor sea la resistencia que vayamos colocando, en este caso vamos a poner 6.800 ohmios, azul, gris, rojo. Cuanto más vayamos aumentando la resistencia, más pequeña será la caída de tensión en el diodo, por lo tanto, el mismo llegará un momento que disminuirá su iluminación y la intensidad consumida en el circuito se irá reduciendo. Por lo tanto, con esto lo que conseguiremos es alargar notablemente la vida útil del diodo, no haciéndolo funcionar al límite de sus posibilidades, la vida útil del diodo será mucho más larga. En este caso, una resistencia de 10K, 10.000 ohmios, 262, 1 miliamperio. Y ya por último, para no alargar más el vídeo, resistencia de 22K, rojo, rojo, naranja. Voltaje del diodo, 2,57, caída de intensidad, ya pasamos a 450 nanoamperios, o sea, 0,00045. Por lo tanto, queda demostrado de que, como es normal, al ser un circuito seria, cuanto más vayamos aumentando el valor de la resistencia, más pequeña será la intensidad que circule por el circuito y más pequeña será la caída de tensión en el diodo, ya que al aumentar resistencia, el mayor valor de caída de tensión queda en la resistencia en lugar de caer en el diodo. Pues nada, espero que con estos tres vídeos lo tengáis un poquito más claro a la hora de calcular una resistencia para los diodos red de azules. Espero que os sirva de utilidad. Saludos para todos. Saludos para todos.